Por ahí lo que ha ido sucediendo un poquito con el tema nuestro en La Hoya para estos malos entendidos que han habido hacia los directivos de Corfo remarcar un poquito que en primer lugar por supuesto que somos ciudadanos de Esquel y que nos interesa de que el Centro de Actividades de Montaña La Hoya funcione nosotros no vamos a impedir como han salido de decir poderes por ahí de que el cerro funcione y digo esto porque los dichos ayer del señor Bermejo o sea una vez más miente donde dice que nosotros estamos reclamando una cuestión salarial y creo que eso no está en discusión o sea nosotros tuvimos hace unos días atrás una mesa paritaria donde se cerró ahí un acuerdo salarial que es el mismo que percibe el resto de la administración pública en una recomposición que no la teníamos desde diciembre del 2018 entonces la verdad que no sabemos si lo hace desde la ignorancia desde no sabemos qué o atribuirle a la edad pero la verdad que nos pareció hasta digamos de mal gusto que haya salido ayer en los medios a transmitir esto a la sociedad y por eso que nos llevó hoy a movernos hasta aquí y comunicarles a ustedes y por su intermedio a la comunidad de Esquel de que esto no es de ninguna manera de esta forma de hecho tenemos un acta firmada ese día donde el compromiso es primero la recomposición salarial y en segundo paso se trabajaría en el armado de un salario a futuro esto teniendo en cuenta y por supuesto de que nosotros en la medida de que el centro de actividades de montaña sea entregado a la empresa si bien está firmado el contrato pero está a las puertas digamos de hacerse el traspaso legal del del cerro nosotros vamos a prestar colaboración y a su vez comunicarles de que en el día de ayer tuvimos una primera reunión con la empresa a la cual obviamente les interesa que nosotros nos sumemos en principio por supuesto que estaríamos de acuerdo de hacerlo pero bueno, en primer lugar tenemos que cerrar con la parte de Corfo y que Corfo nos habilite a poder trabajar este año en el cerro eso es lo que no está entendiendo el señor Bermejo y a su vez no sea por ahí una molestad porque también nos dicen que usamos esto para hacer política la verdad es que eso no es así dentro de los compañeros de trabajo nos ponemos de todos los colores políticos en ningún momento hemos hecho uso de esto de la política solamente hemos tratado de buscar todos los canales para poder solucionar esto de la mejor forma no en ningún momento desde el momento, digamos, uno, del día uno cuando se comienza con todas estas versiones de posible concesión no fuimos nosotros quienes nos opusimos sí dijimos que nos parecía, no compartíamos, digamos, desde el primer momento cómo se había hecho pero bueno, sí era una decisión política la respetábamos y fue lo que le transmitimos al gobernador en las dos oportunidades que tuvimos para hablar con él entonces por ahí un poquito remarcar esto que por ahí ante la sociedad nos dejan, digamos, como que estamos reclamando algo y la realidad es que ya lo tenemos queremos transmitirle de que eso a ver, nosotros no estamos cuestionando una cuestión paritaria que ya está cerrada y homologada pero sí queremos, digamos, que la mesa continúe como quedó plasmada en el acta firmada en Rawson la verdad que por ahí nos duele mucho el hecho de que en el día de ayer y hoy esté la policía en el cerro nosotros no somos delincuentes hoy hay dos vehículos policiales haciendo custodia desde ahí del lugar ayer nosotros lo que hicimos fue en primera instancia digamos, no permitir por ahí, no sé y esto ha hablado hasta con la misma gente de la empresa que nos dieran el día de ayer para tratar de cerrar una negociación que recién logramos después del transcurso del día en las últimas horas del día lograr de que en el día de hoy desde hecho de aquí nos vamos a la Secretaría de Trabajo a firmar un compromiso donde asumirían, digamos para la próxima semana estarnos, de hecho bueno, nosotros viajamos esta misma tarde a Rawson para ya comenzar con la negociación de, no sería una recomposición salida porque ya lo tenemos pero sí sería una conformación de un sueldo para de aquí a futuro ¿cierto? también remarcarles que digamos en otra de las mentiras del presidente Corfo es cuando dice que nosotros nos negamos a ir a trabajar esto no es así de hecho en el día de ayer a primera hora tuvimos una reunión con el director regional él nos propuso quedarnos acá y nosotros le dijimos no, nuestro lugar de trabajo sigue siendo la olla hasta que no nos notifiquen de que esto digamos nosotros tenemos que prestar funciones en otro lado no vamos a bajar de aquí pero bueno o sea a ver que quede claro también de que en ningún momento nosotros nos hemos negado a ir a nuestro lugar de trabajo de hecho hoy nuestros compañeros están en el cerro solo nos quedamos tres personas aquí para venir primero hacer uso de este espacio y después luego ir a firmar un acta en la Secretaría de Trabajo pero bueno era esto pedirle a ustedes por favor o sea comunicarles a ustedes cuál es la situación y que por favor a través de ustedes esto se transmita a la sociedad gracias